Cachito Y yo siento muy bonito al responder Que porque eres de mi vida un pedacito A quien quiero como a nadie de querer Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor ¡Vamos! Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito mío Tú eres el amorcito de mamá ¡Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio! Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor A tu lado yo no sé lo que es tristeza Y las horas se me pasan sin sentir Tú me miras y yo no sé lo que es tristeza Tú me miras y yo pierdo la cabeza Y lo único que puedo es repetir Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y al fin bendigo Te miro, te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito mío 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 Cachito, cachito mío